hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría mario zaraleya ante alianza lima por la fecha 3 del torneo closura liga 1 pexson 2022 con heredia en el arco villamarín narváez olivera y yontob en la primera línea en el mediocampo arrancaría roe viera inga y rodríguez y en el ataque estaría fernández y se lee por su lado el equipo del técnico carlos bustos comenzaría con zarabia en el arco lagos vilches ramos y peruzzi conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría rodríguez con chaballón y la bandeira y en el ataque tendríamos aldair y hernán barcos cabe resaltar que este partido se jugará el 23 de julio a las 3 y 30 de la tarde hora peruana si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo